Te habla Antonio Cambronero. Saludos cordiales. Estamos viendo cómo se emigra un blog desde Blogger a Wordpress. Todos los problemas que te puedes encontrar y cuáles son sus soluciones. En este cuarto vídeo te voy a explicar cómo se hacen las redirecciones desde las URLs del blog antiguo en Blogger a las URLs nuevas de Wordpress. Eso va a evitar que usuarios, bots, sistemas o aplicaciones que accedan o intenten acceder a las URLs antiguas lleguen automáticamente a las URLs del blog nuevo. Y así no se pierde, no va a haber errores de URLs no encontradas, etcétera, etcétera, o posibles problemas incluso de posicionamiento. Aunque esto lo veremos en el quinto vídeo más detalladamente. Ahora nos vamos a centrar en cómo se redirigen los cuatro tipos de URLs que nos vamos a encontrar o nos podemos encontrar en Blogger. Habíamos visto en el vídeo de introducción que son la URL de las entradas normales o páginas, las URLs del feed, perdón, de comentarios y de las entradas, el feed de las entradas normales. También teníamos una URL distinta que son las URLs que se utilizan en los dispositivos móviles, que Blogger utiliza en los dispositivos móviles. Y estos cuatro tipos de URLs son las que necesitamos redirigir para, como ya decía antes, que no haya ningún problema en el acceso a la blog antiguo y que de esa manera se llegue al blog nuevo automáticamente. Para ello, la herramienta que vamos a emplear es un plugin que se llama Redirection. Entonces vamos a instalarlo. Nos vamos a la pantalla en Wordpress, en el escritorio de Wordpress, a la pantalla de instalación de plugins. Vamos a buscar el plugin Redirection y lo vamos a instalar simplemente. Lo instalamos haciendo clic en el botón Instalar ahora y cuando esté instalado lo vamos a activar. Y vamos a configurarlo de manera que esos cuatro tipos de URLs que hablábamos antes sean redireccionadas a las nuevas URLs del blog en Wordpress. Entonces hacemos clic en Activar y vamos a irnos, una vez que esté instalado y activado, una vez que esté activado a la pantalla de configuración del plugin. Las redirecciones se realizan, como decían, en la pantalla de configuración del plugin Redirection, que está en la sección de herramientas. Y hay que hacer una cosa previa, que es definir un grupo. Esto es simplemente, bueno, es para organizar tus redirecciones. Entonces vamos a crear un grupo para las redirecciones que se llame general y nada más. Esto es muy sencillo de hacer. Y luego debemos ir al apartado de redirecciones para, mediante expresiones regulares, pues definir cuáles son las redirecciones que tenemos que realizar. Pero hay que hacer una apreciación antes. Hay que fijarse en una cosa, que este plugin funciona en el blog de Wordpress, con lo cual afecta y funciona siempre y cuando la URL que intentemos redirigir a otra tenga el prefijo tumblefera.com, que es el prefijo que tenemos en Wordpress. ¿Qué sucede si el blog, como vimos en el segundo vídeo, pues no tiene definido un dominio personalizado? Pues que hay que hacer algo más. Hay que hacer algo más para enganchar las URLs que empiezan por tumblesfera.blogspot.com, que son las por defecto de Blogger, con el dominio de Wordpress, tumblesfera.com. Así que este plugin, Redirection, solo va a funcionar si el blog en Blogger tenía el dominio de terceros definido. Para nuestro ejemplo, pues el dominio tumblesfera.com. Pero ya digo, si lo tiene definido, estas redirecciones funcionarán perfectamente porque cualquier bot, usuario, aplicación, etcétera, que intente acceder a una entrada con una URL del estilo tumblesfera.com, lo que sea, pues mediante este plugin va a redirigirse perfectamente al blog nuevo de Wordpress. Es decir, va a quitar el .html, etcétera, etcétera. Para las entradas, lo que tenemos que hacer en este plugin, en la pantalla de configuración de este plugin, es teclear en URL de origen la expresión regular correspondiente a los posts de Blogger, es decir, año, mes, una ristra de caracteres correspondiente al título del post y terminado en .html. ¿Qué tenemos que hacer después? Decirle que es una expresión regular y en la URL de destino decirle dónde está el título del post, que es en el parámetro número 3 para que, bueno, pues realice la conversión adecuadamente. Y eligiendo el grupo general, como se ve aquí, añadiendo la redirección, pues ya tenemos definido una redirección para nuestra conversión de Blogger a Wordpress. Como vemos aquí, si un post empezara por tumblesfera.com, año, mes, el título del post y terminara en .html, es decir, la estructura correspondiente a un post en Blogger pero con dominio de terceros definido, pues al hacer intro, gracias a esa redirección, se convertiría y se quitaría el .html y se convertiría en una URL del post en Wordpress. Vemos aquí, ves, tumblesfera.com, año, mes, el título del post sin .html. Pero, ¿qué sucede si tiene html y el dominio no es de terceros? Es decir, es el que viene por defecto en Blogger, que es blogspot.com.es. Pues que al hacer intro no se quita el html, no se redirige a tumblesfera.com, es decir, no funciona la redirección porque la redirección presupone que el permalink del post empiece por tumblesfera.com. Para las URLs del resto de entradas, por ejemplo, la de los dispositivos móviles, que es esta, creamos una nueva redirección añadiendo la expresión regular y, en el caso de la URL destino, el $1 con el grupo general. En el caso de los feeds de comentarios, la expresión regular de la URL de origen es esta y, en la URL destino, tenemos que teclear comments feed, que es cómo se llaman, cómo se llama, cómo termina el sufijo de las URLs del feed de comentarios en Wordpress. Y, por último, la URL que tenemos que definir para redirigir es la del feed normal de las entradas de Wordpress y de Blogger, que la expresión regular es esta, para el caso de Blogger, y en el caso de Wordpress es simplemente barra feed. Añadiendo estas cuatro redirecciones, pues tenemos cubierto toda la gama de URLs posibles que tenemos que redirigir. Y, nada, te invito a que consultes el texto del post donde se aloja este vídeo, porque tienes más detalles de todo esto y, nada, simplemente esto es lo que hay que hacer para redirigir todas las direcciones del blog de Blogger a Wordpress. En el último vídeo vamos a ver la última pieza que nos falta, que era esto que hemos comentado en este vídeo relacionado con el hecho de que hay que redirigir el dominio, digamos, el dominio que no es de terceros, el dominio, para este ejemplo, el dominio tumblesfera.blogspot.com a tumblesfera.com. Y con esto, todas estas redirecciones funcionarían aún así, y a pesar de que no se tenga definido un dominio personalizado. Te habló Antonio Cambronero. ¡Nos vemos! HANCY 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 Gracias por ver el video.